En Temworld creemos que cada dificultad es una nueva oportunidad, que el conocimiento no tiene límites y debe ir aún más allá de las aulas. Las redes sociales no se quedan atrás, se han convertido en una herramienta de unión y apoyo entre personas diferentes con metas similares. Y hablemos de las nuestras, ¿qué seríamos hoy si no hiciéramos lo que nos apasiona? Motivados por esto, decidimos celebrar a lo grande, con la realización de un megaciclo de conferencias durante una semana entera, cuyos ponentes se caracterizan por tener una destacada trayectoria y de muy alta calidad. Sus participaciones estarán disponibles por medio de transmisiones totalmente en vivo en nuestras cuentas oficiales de YouTube y Facebook. Ingeniería Química no solo se trata de transformar materias primas y optimizar procesos. Además, significa ser un pilar necesario dentro del mundo conocido. El proyecto que hemos construido día con día es el mismo que no hubiera sido posible sin tu ayuda. Esta es la única y exclusiva razón por la que preparamos de manera tan especial la celebración de nuestro primer aniversario. Gracias una vez más por seguir en esto y compartir el viaje con nosotros. Somos la ingeniería que puede cambiar el mundo. Somos Kembro, Ingeniería Química para Todos. Gracias. 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 Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches a todo el público que nos está siguiendo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Bienvenido a la transmisión a todo el público que es seguidor de Kenwork. En esta ocasión nos reunimos por el ciclo de conferencias programadas por la semana de aniversario del grupo Kenwork. Muchas gracias por participar en esta en esta semana aniversario. Agradecerles por porque gracias a ustedes, gracias al equipo de Kenwork y al público, es posible llevarles en esta ocasión contenido valioso de ingeniería química de forma libre hacia todos ustedes. En esta ocasión hemos ya empezado la semana aniversaria con una conferencia que nos ha precedido de procesamiento de minerales y en esta ocasión vamos a pasar a la siguiente conferencia, a otra conferencia valiosa de simulación de procesos. Bueno, bienvenidos a la transmisión nuevamente y comencemos. Antes de empezar con esta ponencia vamos a darles un anuncio a todas las personas que están siguiéndonos a través de Facebook. Queríamos queríamos mostrarle que vamos a realizar un evento a cargo de nuestro de nuestro exponente, el ingeniero Jorge Wong y uno de los miembros del equipo, Cristian Flores no, Cristian Flores Lolo. Bueno, ¿por qué? Porque el día de hoy, debido a la coyuntura social que vivimos, las entrevistas laborales se han vuelto virtuales y es difícil convencer a un reclutador a través de la cámara web. Esto se ha convertido en una habilidad especial. Entonces, gracias a, debido a ello, hemos, desde el grupo de Kenwork, impulsado esta iniciativa. ¿Cómo poder brillar en una entrevista virtual? Bueno, en esta ocasión Kenwork les trae el siguiente evento, una entrevista simulacro. En esta ocasión lo que debemos hacer es, para participar, es inscribirnos en un link que vamos a dejar a través de nuestras redes sociales y en él van a encontrar dos opciones en las cuales ustedes van a poder aplicar. Lo que queremos es que a través de este evento ustedes puedan conocer, participar de esta entrevista simulacro, ya que va a traer mucho beneficio para las personas que participen. En esta ocasión, cuando entren al link del formulario, van a poder encontrar dos opciones, dos opciones para postular, en las cuales ustedes van a elegir la cual se adapte más a su perfil profesional. Y ahí van a también poder adjuntar, subir su UCB, su currículo vital. Este, los, ¿cómo se va a seleccionar a las personas ganadoras de este, de este evento? Lo, se van a seleccionar vía un sorteo, vamos a sortear, vamos a, vamos a sortear los mejores CVs que hayan sido inscritos y este sorteo va a estar, va a estar publicitado en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, así que las van a poder encontrar ahí. Y, ¿qué beneficio va a traer para las personas que ganen? Los finalistas de este simulacro de entrevista van a poder tener la oportunidad de tener realmente una entrevista para aplicar a una empresa connotada importante y también a participar en una entrevista informativa. La fecha de este simulacro de entrevista será el día, el día 15 de mayo, el cual está programado para las 7, de 7 a 8 pm, hora peruana. Y la fecha límite de postulación es el día, es hasta el 8 de mayo. Por favor, no dejen pasar esta oportunidad e inscríbanse al link que vamos a dejar posteriormente. Bueno, dicho todo esto, vamos a continuar con la ponencia que nos compete. En esta ocasión vamos a presentar la ponencia titulada Simulación de una planta productora de oxígeno medicinal en Aspen Plus. En este caso nos acompaña el ingeniero Daniel Aimeaini, representante de LGAS Ingenieros. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca del ponente que tenemos gustosamente el día de hoy. El ingeniero Daniel Aimeaini es ingeniero petroquímico de la Universidad Nacional San Antonio Abag del Cusco. Ha trabajado como asistente en la dirección técnica de Certipetro en el laboratorio de análisis de hidrocarburos. Además, ha participado en la dirección operativa de LGAS Ingenieros como docente de simulación de procesos. Actualmente se desempeña como electricista, como técnico de reparación en equipos fríos, como calentadores de agua, refrigeración, cocinas, industriales. También es técnico de mantenimiento de sistemas contra incendio y alarmas contra incendio. Y técnico en limpieza y mantenimiento de tanques, de almacenamiento de agua potable e industrial. Y como técnico en pintado con recubrimientos especiales del tipo epóxico. Sin más, nada más que agregarles y agradeciendo a las personas que están siguiendo la transmisión, vamos a dejar un link de preguntas para que puedan dejar las preguntas dirigidas hacia el ponente Daniel. Bueno, eso sería todo. Vamos a, le doy el paso al ingeniero Daniel para que pueda iniciar con su presentación. Buenas noches con todos. Yo hoy, el día de hoy les voy a compartir lo que es la simulación de procesos más enfocada directamente a lo que es las plantas de oxígeno medicinal. ¿Me confirma si se ve la pantalla, por favor, estimado Álvaro? Sí, se observó. Ya, genial. Nuestro enfoque para la ponencia del día de hoy va a basar en una introducción al proceso. La introducción va a ser rápida. Y sobre todo, tenemos que enfocarnos al proceso de absorción con oscilación de presión. Es el cual, es el método por el cual se llevan estas plantas de pequeña escala que producen oxígeno medicinal. La simulación del proceso se va a llevar en el software Aspen Plus, debido a que es el que nos da las condiciones para poder simular este proceso. Este proceso es una simulación en estado dinámico. Y para finalizar, vamos a dar unas conclusiones del tema. Entonces, el punto que no conocemos también de qué es la absorción. Y para esto nosotros vamos a dar un pequeño concepto, bien rápido. La absorción es un fenómeno que ocurre entre la fase sólida y la fase gaseosa. O sea, esto se refiere a que nosotros vamos a interactuar estas dos fases, donde la molécula gaseosa va a viajar hasta la superficie de la fase sólida. Esto se puede ver aquí, donde una molécula está ahí flotando con la fase gaseosa, y acá abajo podemos ver lo que es la superficie sólida. Entonces, esta molécula va a unirse a la superficie y así va a separarse de la mezcla. Con esa premisa, el proceso se va a abocar a eso, estrictamente. Nosotros, para esto, queremos obtener oxígeno medicinal. ¿Qué nos dice el oxígeno medicinal? Como definición, es la mezcla de gases que contiene un contenido de oxígeno igual o superior al 93%. Esto se hace en lechos de seolita, por el descubridor del proceso. Entonces, si nosotros nos remontamos a teoría, siempre el material bibliográfico va a ser nuestra primera guía ante estos. Vemos que para la separación del nitrógeno, que el nitrógeno sea absorbido en el sólido, utiliza la seolita. Si en caso quisiéramos absorber el oxígeno, acá nos recomiendan usar el carbón molecular. Ya desde ya es nuestro primer comienzo. La simulación de procesos no se va a ciegas. Siempre se tiene que tener data histórica, data relevante, bibliografías que corroboren que por aquí empezamos. Entonces, con esto, la tecnología de cambio de presión, de absorción por cambio de presión, nos dice que esta se lleva debido al cambio de presión. Ya nos ha dicho esto. En sí, el enfoque que se le da es la regeneración. La regeneración de la seolita se lleva gracias al cambio de presión. Entonces, de este tipo de regeneración, solo hay dos tipos bien conocidos. La tecnología por cambio de temperatura y esta que es la de cambio de presión. O sea, es reducido el número de tecnologías que pueden regenerar. Entonces, por eso se les ha dividido en las dos principales. Por cambio de temperatura y por cambio de presión. siendo la más fácil aplicable de cambio de presión, debido a que tú trabajas una vez... Es más fácil cargar y descargar lo que es la presión. En temas de temperatura, no solo se mueve la temperatura, también se mueve la presión y es un poco más complejo. Entonces, por eso y encima que en el cambio de presión no tenemos un agarre así fuerte a la molécula sólida. Entonces, es más fácil regenerar. Los principios que van a primar dentro de esto es lo que es la diferencia de concentración. La diferencia de concentración va a permitir que emigre la molécula con mayor concentración en la fase de gas. La superficie del sólido, que serían los poros que están aquí. Y en esta se adhieran, como ya antes les mencionaba. Ahora, ustedes me dirán ya, esa es toda la teoría que va a responder a este fenómeno de que lo atrape o lo absorbe en su superficie. No, aquí también se ve lo que es la afinidad que tiene el elemento con la partícula sólida. Entonces, por eso, en estos casos, la ceolita tiene gran afinidad para absorber nitrógeno. Entonces, el nitrógeno va a preferirse a la superficie sólida más el oxígeno. Entonces, este se va a quedar ahí. El oxígeno no va a tener afinidad y por tanto va a irse. Va a quedarse en la fase gaseosa. Por acá va a estar flotando el oxígeno. Y va a hacerse, se va a purificar el oxígeno, en pocas palabras. Lo que tenemos que tener importante en estos lechos es el tema de los volúmenes. Tenemos el interpartícula, lo que es la interpartícula y el total de vacíos. La interpartícula es todo lo que no ha rellenado la ceolita. Como pueden ver, acá se ve que son pequeños cúmulos que quedan entre espacio, entre esfera y esfera. Esto es acá que está pintado con verde. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Entonces, la interpartícula se refiere a lo que es la superficie porosa del sólido. El cual va a tener la capacidad de retener al nitrógeno o al elemento más afín, como se diría. Ustedes van a ver que es bien limitado solo a la superficie exterior. Y ya viene luego el total de vacíos, que es la sumatoria de ambos. De la partícula y de la nitrógena. Con todo esto, ya sabemos, tenemos la definición del volumen en cual está representada la ceolita dentro del lecho absorbente. Ahora pasamos a la otra parte importante, que son las isotermas de absorción. Estas isotermas van a representar la capacidad que tiene la ceolita para retener a estas partículas. Entonces, hay muchas ecuaciones para esto. Y nosotros, según el tipo de separación que hagamos, tenemos que corroborar la contata experimental y ver si la isoterma corresponde a la que estamos trabajando. Si en caso corresponde, ya pasamos a la etapa de lección de parámetros. Como en este caso, puede ver acá. Un segundo, un segundo. Aquí, ya está la isoterma. La isoterma es la línea azul. Detalle es que sabemos, que queremos determinar a qué presiones trabajar. Entonces, aquí es donde, por ensayos de prueba y error, ustedes van a cargar hasta determinada presión. Va a llegar a un límite, donde ya no va a absorber más la ceolita. Entonces, ese es tu límite de trabajo. Y entonces, para que tú lo regeneres, como ya les comentaba, tú tienes que disminuir la presión. Para cargar, tienes que aumentar la presión. O sea, para que absorba el elemento, aumentas la presión. Para que lo deje libre, bajas la presión. Entonces, este proceso mayormente empieza desde presión atmosférica hasta el límite que te mande lo que es la isoterma. Acá, para el tema de la ceolita, es aproximadamente, la presión de abajo, 8.5 bares. Según sea el tipo de ceolita o el tipo de absorbente que utilices, va a variar. Esto es más del tipo experimental. Eso tenganlo presente. Actualmente, la ceolita ya no se usa tanto en este proceso. Más se ha pasado a usar absorbentes de litio con... A ver, acá lo tenía eso. Litio LLSX. Con eso se está actualmente trabajando, pero yo, al momento de hacer la simulación, tenía más data de la ceolita A5. Entonces, con eso se ha trabajado el ejercicio. Pero ustedes pueden, si tienen toda la data experimental de ese nuevo absorbente que les denomina el litio como una base de silicio, si no me equivoco. Ustedes trabajen con eso, otra vuelta a la simulación y debe darles valores cercanos y no muy lejanos. Proceso de absorción. El proceso de absorción, energéticamente así hablándolo, basa más en la presurización de lo que es de la carga de aire. Entonces, el aire que va a entrar por acá abajo va a presurizarse hasta el límite de la isoterma. En este caso es 8.5 bares. Y ahí va a ingresar al sistema. O sea, se carga el sistema y la ceolita va en un equilibrio. Más o menos de 30 segundos, 40 segundos o un minuto. Es bien rápido este tema. Va a retener a las moléculas de nitrógeno en lo que es en su capa sólida, en la capa porosa de la ceolita. Entonces, el oxígeno va a pasar libre hacia arriba y va a poder extraerse con elevada pureza. En el caso, cuando ya se ha saturado totalmente la ceolita, ya no puede retener más nitrógeno, esta tiene que pasar a regenerarse, o sea, botar todo lo que ha absorbido el hidrógeno. Entonces, ¿esto cómo se hace? Ya les he comentado. Se baja la presión. Entonces, cuando se baja la presión, ya no tiene tanta afinidad y lo empieza a soltar, lo que es la superficie sólida del nitrógeno. Y este sale por presión atmosférica, está saliendo hacia afuera. Es por descarga. Entonces, ese es el tema energético en este tipo de plantas. Ustedes van a notar que solo hay cinco pasos. Desurización, absorción, equilibrio, purga y desurción. Se absorbe, se descarga. Acá el que nos da más ahorro energético, se podría decir, para lo que son este tipo de plantas, son lo que es el equilibrio, donde tú conectas ambos tanques por una válvula. Esa conexión, una válvula de purga denominada, nos permite equilibrar la presión de salida del primer tanque que ha trabajado y utilizarlo en el segundo para equilibrar el balance. O sea, aquí quiero decir que equilibrar la carga. O sea, permite regenerar mejor el segundo lecho y parcialmente ya lo carga. O sea, ya no tienes que cargar de frente 8.5, sino parcialmente lo dejará en 3, 4 bares y de ahí tú solo cargas ya la mitad. O sea, entonces eso te permite ahorrar el enloquecer y el costo en comprimir el aire para introducirlo al sistema. Este ciclo fue propuesto por Scars y fue patentado y todo en la década casi de los 70. Y a la actualidad ya es un proceso libre. O sea, ustedes pueden descargar la patente y es de fácil implementación. Solo más que todo que lo lean. No hay restricción de la patente porque ya ha pasado su tiempo de uso. Y esta tecnología se basa en dos lechos. ¿Por qué? Son plantas de pequeña escala. Si ustedes quieren más escalas, solo se ponen más de estos pero en paralelo. La única diferencia es que hay que obtener mayor producción. Lo que caracteriza entonces a todo este ciclo es el juego de válvulas. Donde mientras uno de los lechos está consumiendo, el otro, mientras uno está absorbiendo, el otro está descomprimiendo. Entonces, está botando la presión y así permitiendo que uno trabaja, uno descansa. Luego el de descansa pasa a trabajar y el otro descansa. Es un proceso cíclico. Tenemos una imagen referencial de cómo opera el proceso. Uno carga, se bloquea, descarga. Entonces, deja al otro trabajar. Así trabaja, se trabaja a la par, se trabaja en desfase para que permita lo que es una producción continua. La simulación. Nosotros vamos a simular esta planta dentro de Aspen Plus. Acá vamos a, como objetivo, separe oxígeno con un grado de pureza igual o mayor a 93% del aire. El aire está considerado solo nitrógeno y oxígeno. Considere, para este caso, el uso de cebolita A5. Nosotros vamos a trabajar este esquema de acá. Vamos a graficar todo esto dentro de Aspen. Vamos a ir rellenando cada dato. Algo que les pido en este tipo de simulaciones, no es como otro simulador denominado el Aspen High Seas, que es intuitivo. Si te has equivocado acá o se te pasó un dato, al toque lo puedes guiar donde te has equivocado. Acá en Aspen, tienes que ser bien riguroso con el tema de la inserción de datos y tener cuidado. Conecta bien todas las conexiones. Revisa una vez más si es necesario antes de mandarte. Porque vamos a hacer un proceso bien largo. Es una simulación, ya les he comentado, en estado dinámico. Y las simulaciones en estado dinámico no se hacen de golpe. Primero tienes que establecer el estado estable. Una vez el estado estable se planta como un pilar, sobre este pilar el estado dinámico se lanza, o sea, va a correr. Así que si el estado estable está mal, el estado dinámico también va a estar mal. Es correlativo, chicos. Tienen que hacer esto de inserción de datos en Aspen Club. Nosotros vamos a seleccionar como modelo termodinámico, ya les he comentado que siempre empezamos por la data bibliográfica, data histórica, que nos dice qué podemos usar. Entonces, acá hay una, el dato bibliográfico ha sido sacado de un fabricante de simulador de procesos, que es de las penjaisis, y se puede ver que para la separación del aire ya te recomiendan un paquete termodinámico, que es Penn Robinson y Penn Robinson-Astilvera. Sobre esa base, tú partes de este paquete termodinámico. Va a ser tu primera guía. Si esta, te dan valores, tus respuestas te van a dar valores muy lejanos a los experimentales, se va a cambiar o mejorar el paquete. Si no, se continúa usando normal, porque está dentro del error permitido. En las simulaciones de procesos, el error permitido, yo, por mi parte, cuando yo simulo, busco entre el 5 y 3%. He visto personas que han simulado con un grado de error del 1%. Eso no es más exacto, ¿no? Siempre hay un grado de incertidumbre, ¿no? Todo es perfecto. Y lo van a ver, entre más tú afines el modelo matemático, tiendes a desviar más la probabilidad de error. O sea, siempre por eso el ajuste no es totalmente fino, sino es aproximado. Siempre vamos a respetar ese margen de error de 3, 4%, así. Bueno, mi recomendación. Lo mismo, si en caso tu paquete termodinámico es en parte bien para lo que es el cálculo de equilibrio o vapor líquido, malo en lo que son cálculos de entalpía o entalpía, los simuladores de procesos te permiten seleccionar el otro paquete termodinámico que va a cumplir con el tema de entalpías o entropías. Entonces, tú tienes una gran lista disponible, puede ser Lee Kessler, Ben Robinson, Suave Relicón, Kavet, según el modelo que estés trabajando. Siempre la teoría acaba a primar nunca. Nosotros vamos a trabajar esta simulación dentro de Aspen Absorption, que es una herramienta de Aspen Plus. Con esto, ¿qué quiero decir? Aspen Plus está dividido en varias subherramientas que independientemente son más fuertes. O sea, abarcan más campo de acción, por lo que es más competitivo Aspen Plus y otros simuladores. Con esto vamos a empezar a introducir los datos a Aspen Absorption. Acá, una vez ustedes hayan instalado Aspen Plus, van a ver que la carpeta de Aspen Plus contiene no solo Aspen, sino varios. Acá está el Aspen Plus. Pero Aspen Plus le traen Aspen Absorption, Aspen Progesos Batch, Aspen Computing, Aspen Dynamic, varios modelos, varias subherramientas, por independiente se trabajan. No van a trabajar conjuntamente con Aspen Plus, sino aparte de las aves. Esto le da un gran potencial a Aspen, y lo cual nosotros para la clase de hoy vamos a trabajar con Aspen Absorption, porque estamos haciendo procesos de atorsión. Vamos a ver, Aspen Absorption, le damos un clic y va a empezar a cargar. Es ligero el programa, carga el toque. Como pueden ver, ya se ha abierto. Acá debemos enfocarnos primero en cómo vamos a insertar la lista de componentes. Entonces, el Component List. Donde vamos a trabajar los diagramas de flujo, los PFD, va a ser el Flow Sheet. Estos dos van a trabajar ahorita todo el tiempo. Va a ser el pan de cada día. Dentro de Component List, al cabo de hacer doble clic, ustedes van a encontrar estos tres. Agregar lista de componentes, configurar propiedades y el de favor. Cuando tú agregas lista de componentes, vas a agregar un nuevo componente, pero tú vas a agregar un nombre. No vas a agregar toda una lista de propiedades correspondientes a ese componente. Entonces, si tú no sabes sus factores de centricidad, temperatura crítica, presión crítica y demás, no va a servir de nada porque no vas a poder simular. Aspen Absorption no lo trae consigo esto. Entonces, tú no puedes por ahí ingresar la lista de configure properties. Luego pasamos a Aspen Properties System. Aquí, una vez hecho clic, se nos habilitan estos tres cuadros, donde nosotros vamos a trabajar con editar usando las propiedades de Aspen. Edit using Aspen Properties. Le damos un clic ahí. Van a ver que ahora se va a abrir Aspen Properties. O sea, la base de datos de Aspen. Listo. Ya se abrió la Aspen Properties que no ha trabajado antes. Veamos que nos dice, ¿por qué find? Puedes buscar la ecuación, nombre, algunas iniciales. Yo voy a poner de frente el nombre. Vamos a poner un nombre. Entonces, pongo buscar ahora. Una vez pongo el nombre, se le manda a buscar. Demora un momento, pero lo encuentro. Y como podemos ver, con oxígeno tenemos todos estos. Oxígeno, oxígeno y flúor, oxígeno mono, ozono. Nosotros, algo que debo resaltar es, desde este punto ya, mucho cuidado. No se equivoquen. Vamos a trabajar con el oxígeno, O2, del dioxígeno, como elemento. El elemento oxígeno, O2. Hubo un caso donde yo mismo me equivoqué. Estuve trabajando esto y puse oxígeno monoatómico. No me salía de simulación. Y después de casi una semana, recién me he dado cuenta que he elegido mal eso. Por favor, chicos. Desde aquí en adelante, mucho cuidado con cada cosa que hacemos. Entonces, seleccionado este componente, seleccionado. Ya lo agregó lo que es a la lista de componentes. Ahora, buscamos el siguiente componente, que es el nitrógeno. En inglés. Tenemos hartos nitrógenos. Con cuidado, por favor. El nitrógeno voy a elegir como elemento. Es el diatómico. Entonces, agregar lo mismo, el siguiente componente. Les va a salir, tú quieres reemplazarlo al oxígeno, quieres agregarlo. Nosotros queremos agregarlo, no queremos reemplazarlo del existente. Entonces, bajo esa premisa, agregar. Como ves, el nitrógeno ya se ha agregado. Lo tenemos ahora sí listo para continuar. Una vez ya encontrados nuestros dos elementos con los cuales vamos a hacer la simulación, pasamos a cerrar esto. Ya que lo hemos cerrado, es el siguiente paso. Como puedo ver, acá no es muy intuitivo lo que es el tema de qué tengo que hacer. Acá sí me dice que faltan datos. Nosotros rápidamente, por favor, vamos a trabajar con esta ventana de acá. Le vamos a pedir MEX, que nos lleve al siguiente paso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que colorecemos la simulación? Puedes decir, ya, ya te elegí tus componentes. Ahora te dice, especifique el método. Método que se refiere a paquete termodinámico. La termodinámica a usar, acá, ya les hemos dicho que va a ser Penn Robinson. ¿Por qué? Tenemos bibliografía que respalda para los procesos de separación de aire. Lo mismo yo cuando hice la simulación de una planta de obtención de nitrovestilación, también usé Penn Robinson y me dio muy buenos resultados. Y ahora que estamos separando una planta casi igual, pero por otro método de absorción, yo siempre voy a preferir Penn Robinson. Y entonces, aquí, si en caso ustedes no supieran qué método usar, siempre está el asistente de métodos, el cual te va a orientar o guiar qué método termodinámico usar. Entonces, con todo esto, ustedes ya están listos. Y ahí elegiste el paquete termodinámico, y ahora me voy otra vuelta a NEX. Con esto, nos lleva ahora a los parámetros de interacción entre moléculas. Penn ya los tiene, estos parámetros. Si es que queremos, tenemos algún dato experimental y queremos modificarlos para que nuestra simulación sea más parecida a lo que estamos trabajando, usted lo modifica. No hay problema, chicos. Es libre de modificar. Una vez llegado a este punto, ya no hay cosas incompletas, y ahora sí podemos darle a la teca run, que sería ejecutar la corte de la simulación. Con esto, ya ha corrido la simulación. No hay, cómo decirles, vamos al default. Donde, al haber hecho un enter, vemos que aquí están los dos componentes. ¿Por qué no los agrega directamente a la simulación? Porque, de más componentes tengas en tu simulación, va a ser más complejo. Entonces, Aspen Plus, que diga Aspen Absorption, te permite ingresar poco a poco tus componentes, para que no se haga tan complejo el sistema. Entonces, nitrógeno pasa con la flecha acá, a la derecha, para que sea agregado, ya está, y el oxígeno. Ya has agregado los dos componentes al entorno de simulación. Ya van a aparecer cuando insertas corrientes de producto o corrientes de alimentación. Con esto le damos OK. Así se ingresan los componentes a Aspen Absorption. Se ha resumido todo esto. Y ahora sí, pasamos a lo que es el tema acá de las válvulas. Este proceso cíclico, como ya lo hemos visto antes, tiene válvulas, las cuales nosotros, hacer que trabajen en desfase, eso quiere decir que una está abierta y la otra va a estar cerrada. Entonces, nosotros tenemos que indicarle al programa que abre a una y cierra a otra bajo determinadas condiciones. Una de ellas puede ser, si él entra a la presión de 1.1 bars, tú déjame esta válvula abierta. Una vez que se llegue a esa presión, yo quiero que la cierres. Tenemos que establecer esas condiciones. Lo mismo para acá, para lo que es la purga. Y nos excedemos cuánto debe de pasar de gas para equilibrar. Y ustedes dicen que es más un tema de juego de válvulas, abrir y cerrar. Con puertas lógicas se podría decir. Y tú ya tienes este proceso dominado. Para eso, nosotros ya tenemos, va a estar abierto con 1 y va a estar así con 0. Tenemos toda la data. Asimismo, hay unas cuantas válvulas que vamos a enfocar a sus coeficientes de CP para que lo que es apertura, cuánto queremos que se abra. En el caso de la válvula de purga, el punto es de contrabajo para que no se abra demasiado. O sea, no queremos que el producto que estás usando, saliendo del tanque 1, se vaya al tanque 2 y el tanque 2, como está eliminándolo a la atmósfera, vamos a perder el producto. O sea, eso está controlado por el tema de razón de flujo con la caída de presión. Esa es una relación lineal. Y con esto se controla automáticamente la válvula. Ahora sí, pasamos a agregar por lo que es el esquema que ya he mencionado hace un momento. Paso a paso, podemos simular este tipo de plantas. Vamos en Aspen Adsorber. Hemos creado ya la lista de comportes. Este software, igual que los demás simuladores, es inestable. No se confían en ningún simulador de procesos. Por favor, cada vez que avance en cierto tramo, guardan. Avanzan, guardan. Avanzan, guardan. Entonces, yo voy a empezar, voy a empezar guardando. Le voy a poner plantas de oxígeno. Así voy a ir. Planta oxígeno B, planta oxígeno C. Así voy a ir guardando cada cierto tramo. Nosotros vamos a trabajar. Acá tenemos, voy a explicarles un poco esta parte de acá abajo. Entonces tenemos lo que es alimentación. Está por gas feed, productos, corriente de productos, gas producto. El otro que se va a trabajar son las púlulas de gas y el gas tank. Gas tank void. Son tanques de gas vacío. Con esos cuatro vamos a trabajar y el tema de los lechos de absorción con el gas beta. Esto va a ser usado en la simulación del día de hoy. Entonces, yo pongo un clic en gas feed y acá lo coloco. Como ven, es rápido. Igual, en gas product tenemos dos productos, uno por arriba y uno por abajo. Ahora viene el tema de los válvulas. Gas valve. Una tenemos a la entrada, luego se va en dos porque esta alimentación se va a dividir. y entonces vamos a usar el gas tank. Ya. Hasta aquí vamos a ir a ese mismo proceso. Nosotros ya tenemos estas, la alimentación y los productos. Por favor, no se confundan a la alimentación que está yendo a la derecha y producto a la derecha. No es lo mismo. Tengan cuidado. Por favor, tengan cuidado. Con esto, nosotros queremos conectar este con este y queremos conectar este con el tanque vacío de arriba que va a ser un separado como una T que va a dividir la corriente. Entonces, nosotros no van a hacer clic acá en conexión, por favor. No cometan un error que yo también cometí. Acá se tiene más de un tipo de conexión y este para nosotros hacerlo necesitamos trabajar con el gas material conexión. Con este vamos a trabajar. Por favor, que no se les olvide gas material conexión. No vas a trabajar con conexión. Seleccionas, abres, bajas esa flecha y abres gas material conexión. Entonces, nosotros le hacemos un clic. Como pueden ver, ya aparecen las flechas azules que nos indican el camino que va a seguir el flujo cuando se una. Entonces, como pueden ver, acá a la salida y va a ingresar la válvula. De la válvula sale y va a ingresar a este separador, esta T. De esta T se va a dividir en dos válvulas. Va a dividir en dos válvulas. Ya está. La vuelta gas material conexión va para la primera y ahora vamos para la otra. Su ingreso. De no dar la válvula así correspondida a la dirección que queremos, acá arriba tenemos para rotarlo. Ya derecha, izquierda, invertido, espejo. Se le voltea. Entonces, ya está. Ahora sí lo tenemos listo por acá y listo. Nosotros ahora nos vemos con que necesitamos hacer la parte inferior del hecho. Ese se simboliza acá con el mismo gas tank void. O sea, ahí tenemos más de una simbología. Solo se va a aplicar que está, que va a entrar como un punto de paso. Entonces, tú seleccionas la base igual acá la base. Seleccionamos ambos, tú los unes. Ya está. Hasta ahí vamos avanzando. Ya tienes un súper un súper camino que estamos haciendo poco a poco. Hecho esto, nosotros ahora vamos a continuar trabajando el esquema porque ahora viene lo que es el desfogue que va a ocurrir cuando se sature. Entonces, esto va a estar controlado por dos válvulas que van a estar acá. Estas dos válvulas van a controlar el desfogue y van a unirse en uno solo. Otra vuelta con el gas tank void con este de acá abajo sigo trabajando y ya estamos casi completos. Porque este va a venir acá, va a rellenar a este, a esta T que lo va a unir. Ya no lo va a separar en este caso, lo va a unir. ambas corrientes unidas ambas. Va a ser un único desfogue, una única salida de producto no deseado, podría decir directamente. Con esto ya ven que hay mucho camino que hacer en solo el armado de este proceso. Ya estamos subiendo poco a poco. Entonces, ahora vamos a insertar los lechos de cebolita, el gas vet. El gas vet le damos un clic acá y acá. Ya están. Y nosotros tenemos que continuar. esta T va a separar para cuando es la hora de botar va a mandarle a la válvula. Cuando es hora de cargar lo va a conectar al tanque, al lecho de cebolita. Entonces, ya se está haciéndose más, todo el sistema está haciéndose poco a poco. Ahora tenemos lo que es el casco de estos para su salida. y terminando de conectar acá un par de válvulas, la válvula de purga que ya les mencionaba, esta línea nos va a permitir ahorrar lo que es el tema de carga, de la carga del aire que va a ser comprimida. Como vamos a usar parte del que está siendo usado, nos va a permitir ahorrar energía en los momentos de compresión. la cae en el mar. Ya está todo unido, tienen que verificar esto también que esté bien unido, hay casos donde se ha hecho un malo clic y no se han unido. Entonces, voy a hacer las últimas dos válvulas de llenado y la otra del producto. Ya está, ahora sí. Ahora sí ya se ha logrado. bien rápido este tema. Acá falta todavía un mezclador. Ahí está, miren, cuando ocurra este del mal llenado, vas a tener este detalle, una mini flecha chiquita. Ahí es cuando has conectado, creíste que has hecho clic dentro de la válvula de la válvula. No, ustedes tienen que poner todo el código, o sea, todo el nombre que tiene. siempre, ahí te sale advertencia, usted tiene que escribir bien estos nombres. Escrito, así que por favor ese detalle tenganlo presente porque si no, hasta no les va a correr. Listo. un segundito que tengo que si o si ingresa bien los nombres, ya me encuentro. oílen antes. Ya. Ahora sí, ya estamos. Una vez ya hemos completado todo nuestro diagrama, otra vuelta como les comentaba, hay que ir guardando, no hay que descuidarnos. Entonces yo voy guardando acá, planta de oxígeno B, parte B, y ya está. Ahora sí, vamos ya a insertar los primeros datos. Los primeros datos que tenemos ahorita a la mano serían lo que es las alimentaciones. Entonces, haciendo un doble clic en este F1, podemos ver, se va a abrir para que nosotros insertemos datos. ¿Dónde tienes que hacer tu clic? En especificar. Vamos a especificar lo que es la alimentación. Un contenido de nitrógeno 0.79 y el contenido de oxígeno 0.21. Es una mezcla ideal de solo dos elementos, como ya les mencionaba, y la presión de ingreso a este, en esta corriente, va a ser a 8.5 bar. El compresor va a entregar esa presión y va a ser regulada si pasa o no pasa en las distintas válvulas de todo el sitio. Recorrido. Hecho esto, nos queda ahora sí hacer de los demás lo que es la salida. Se va a mantener en 0.79 y 0.21 y la presión de descarga sí va a cambiar como salida a un bar. O sea, va a salir a presión atmosférica. Lo mismo para el primer producto 0.79 0.21 y lo que es la presión de salida a un bar. Listo. Ya está. Solo necesitas ponerlo. No es necesario de que lo pones, va a cambiar de color y ya está. Con esto ya hemos hecho lo que es los flujos. Con azul le estoy poniendo el ingreso y con rojo la salida. Tenemos la primera parte. Ahora viene una parte bien crítica, bien importante de todo este proceso, es el hecho de Zeolita. Haciendo doble clic en B1, nosotros aquí ya podemos ver la columna de Zeolita que vamos a trabajar. Y lo que ya desde acá, desde acá ya se empieza a ir modificando, cambiando según nosotros lo necesitemos. Del tipo de cama va a ser vertical, la dimensión espacial es una dimensión, o sea, vamos a hacer que el flujo sea en una sola dirección. Esto es para facilidad de cálculo. Si hacemos con dos dimensiones, el tema se va a ir muy lejos o nos va a pedir más datos que no disponemos a la mano. Eso hay que tenerlo presente. En lo que es la simulación nos apoyamos en las ecuaciones, en el respaldo que nos dan estas ecuaciones. Y si estas ecuaciones son muy complejas también, no se pueden resolver en el corto tiempo. Ténganlo eso presente, chicos. Y vamos a empezar a configurar. Acá abajo en configurar, que es donde desde aquí ya tengan mucho cuidado. una mala elección, ya saben, puede llevarnos al caos. El método de discretización a trabajarse, vamos a trabajar con el recomendado RASPE. Hay más métodos. Según ustedes con cual el resultado sea más certero y a la vez corto. Cuando usas el UDS1 hay en menor número de ecuaciones se haya la convergencia. Entonces, por eso, para que sea más rápido obtener resultados, ya que en la simulación dinámica el resultado se va, porque tú le pones el límite hasta donde quiero saber este proceso donde va a modificar, se va a correr. Lo que sí podemos hacer es cuántos debemos aumentar es el número de nodos, el número de puntos sobre el cual va a correr esta simulación. Hoy está en 20. Nosotros vamos a trabajar con 60. Una vez escrito el 60 le vas a dar inter y va a aparecer la siguiente ventana. Esta ventana es muy importante. Nosotros trabajamos con el nodo igual a 1. No me trabajen con el interpolado. No les va a correr la simulación, sino. Vamos a hacer una simulación de 0. entonces los nodos que sean igual a 1 para que nosotros lo modifiquemos según nuestra data experimentada. Entonces, same as node 1. Ya está. Ya acepto lo que es el tema del cambio. Para facilidades de cálculo se puede usar la ecuación de Ergun en lo que es el momento de lo que son las caídas de presión así técnicamente. Pero en este caso Ergun trabaja bien para regímenes laminares y turbulentos para ambos corre. Yo ya los dejo a criterio suyo para que vayan a experimentar Ergun. Yo voy trabajando con Kármán Kosénin que es de laminar. Con laminar es el primer enfoque más fácil y sobre el cual se tiene una partida. Estoy idealizando muchas cosas en esta simulación. Siempre hay puntos que se tienen que tomar así. Tienes que dar el punto más simple óptimo de usar. No te va a ir a una ecuación que lamentablemente mucho te va a demorar una aplicativa. Lo importante a nosotros es la isoterma. La isoterma tiene que ser una que corresponda a lo que es la ceolita. En este caso la ceolita A5. Entonces nosotros se ha visto por también bibliografía que en este caso se va a usar el language extendido 2. Con esa va a trabajar mejor el sistema. O sea va a estar más cercano a lo que estamos viendo en en el experimental. Ok. Language extended ahí. Segundo. Listo. Está language extendido 2. La isoterma va a depender de la presión parcial. Concluido esto el balance de energía vamos a hacer el método práctico no isotérmico y con no conductivo o sea vamos a hacer adiabático un sistema donde no entra ni sale energía pero eso sí ustedes saben que en los temas de absorción hay lo que es el calor de calor de absorción que es bien bajo pero está en ahí este sería el tipo exotérmico o sea en mala energía pero es tan bajo que hasta el mismo sistema lo toma ya como constante por favor en el tema de reacciones no hay aquí o sea si fuera una superficie catalítica ahí ustedes ya pueden ir rellenando ya que esto es como para sólidos y listo ya está completo todo si es que en caso ustedes como ya les mencionaba antes hubieran trabajado con agregar tu propia lista de componentes y vas a agregar propias propiedades físicas químicas y fisicoquímicas tú tienes que ingresar cómo vas a calcular esas propiedades tienes que usar el Fortra y ver con qué ecuaciones vas a respaldar el escalón en este caso estamos usando el paquete de Aspen y no es necesario eso concluido esto vamos a pasar a la primera especificación que es del lecho toda esta especificación vamos a llenarlo casi todo es necesario para que pueda simular este lecho hay 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 que es dimensiones y a vez lo que son los coeficientes de la isoterma que esto podemos verlos por acá rápidamente yo paso a llenarlo los que están inscritos van a tener acceso a lo que es las diapositivas y ahí están todas estas datas que van a necesitar para esta simulación entonces tú vas agregando un dato y ya va cambiando el color de azul a negro lo mismo lo voy a añadir rápidamente para que el tiempo nos alcance añadir los cinco primeros tenemos lo que es la altura el diámetro del absorbente lo que es el espacio interpartícula el espacio la densidad del sólido son parámetros importantes que se tienen que tener en cuenta al momento de simular estos lechos por favor lo mismo por acá tenemos los coeficientes de transferencia de masa dentro de la superficie de sólido y acá lo que es el tema de las isotermas las constantes de la isoterma es netamente experimental así que para el tipo de language extendido dos si tú utilizas otro tipo de isoterma vas a requerir otros coeficientes o sea puedes requerir que es solo cuatro coeficientes no como este que estamos algo de ocho eso por favor ténganlo en cuenta al momento que elijan su modelo de isoterma ¿por qué elegimos el modelo de isoterma? porque este representa el real o sea es el más parecido al real recalcándoles ese aspecto entonces ya estamos acá hay una transcripción de los parámetros insertados ahorita diámetro altura de columna vacío entre partícula vacío entre partícula radio de partícula factor de absorbente área de superficie específica donde es todo el área disponible sobre el cual va a poder el nitrógeno va a quedar atrapado y así en las isotermas es el coeficiente de la carga de kilí el factor de carga de arrenios y el calor de absorción ya les dije se emana calor pero es tan bajo que el mismo sistema no lo calienta rápidamente se disipa por la gran cantidad de flujo másico que hay ya chicos repasando ese aspecto y acá tenemos 20.24 todos estos datos son necesarios para tu poder simular un lecho de absorción de zeolita entonces concluido todo esto ya está uno ahora lo que debemos de rellenar son condiciones iniciales para que corra la simulación a pesar de que ya hemos rellenado cómo va a interactuar el lecho ahora bajo qué con qué condiciones quieres que empiece la simulación qué punto de partida va a usar entonces tú tienes que especificar el punto de partida que está usando ya está 0.79 0.21 otro bien importante que es la temperatura del primer nodo 298.15 y acá porque ya la temperatura me ha pasado hay casos donde aparece con 300 315 no es uniforme y si es que en caso no es uniforme en el de ustedes por favor pónganlo a 298.15 el mío ya estaba pero hay casos que he visto donde te da otra y es el punto de partida para esto es 298.15 bajo esa condición se está llevando a cabo esta simulación es una condición inicial que se ha puesto ya una vez concluido todo eso recién nosotros ya está esto listo para correr este lecho de ceolita ahora nos falta el lecho 2 se cierra esto se cierra esto y ahora el lecho 2 el lecho 2 está por acá listo mantienes lo que es el tema del acá arriba vertical y la dimensión sobre la cual va a correr el flujo una dimensión entonces vamos a pasar a configurar una vez más a modo de recordar con 60 nodos y en nodo 1 listo ahora sí vamos a trabajar con la ecuación de Kamal con Zeni el modelo cinético no voy a modificar porque la resistencia del sólido está dentro de estos parámetros o sea hay una resistencia de aire que se forma ya determinada por la velocidad de flujo caída de presión y demás cálculos que se hicieron así que ustedes no tienen porque si hay una ciencia bien brava con la velocidad adecuada para la cual se debe trabajar estos lechos la altura del lecho el radio y demás pero nosotros para no afundar tanto y darles la primera guía para que ustedes empiecen de aquí esto se puede hacer ya lo han hecho y yo puedo mañana hacer un nuevo proyecto hacer un nuevo proceso en lo que son las simulaciones el balance de energía les comenté no hizo terma con no conductivo reacciones no hay procesos procedimientos en caso de que tengamos ya les dije componentes no definidos tampoco hay ahora sí es del lecho de altura 0.5 de radio de la columna el espacio interpartícula 0.4 que el interpartícula no porque es la menos 7 la densidad de la ceolita desde aquí empiezan los coeficientes del de las isotermas que se grafica y la isoterma extendida de language 2 que hemos elegido selts�� 2 2 2 2 comer 1 2 2 3 Bueno, ya estamos. Si usted es mayormente, como hemos iniciado, harta data, siempre es bueno darle una revisada, que has puesto bien todos los números. Ya. Sí, lo veo bien primero. Y el lecho, este lecho, a ver. Sí, están bien puestos ambos lechos. Ya está listo, hasta este punto tenemos casi todo para lo que es la simulación a estado estable. Entonces, ahora vamos a hacer el salto para el tema del dinámico. Vamos a validar todos los datos puestos y que nuestra simulación corra. Algo que quiero que ustedes tengan en cuenta es acá abajo, en Ready, va a aparecer la flecha hacia abajo y el verdecito. Eso te dice que falta especificar más datos. Entonces, ustedes al ponerle en i, van a ver que, uy, justo los datos de las lechas son, faltan los que son. No hay problema de eso. Ahorita estamos por buen camino porque cuando le hemos puesto hacer que los nuevos sean uno, hacemos que todavía no calcule esos datos. Si hubiéramos puesto el otro, sí, ya ha calculado una parte. Y entonces, aquí te daría la flecha roja hacia arriba, que está el sistema sobrespecificado. En este caso, tengan en cuenta que les tiene que salir hacia abajo porque estamos haciendo un nuevo sistema. Vamos a hacer nuevos cálculos. Ya, terminado hasta este punto, nosotros vamos a validar. Antes de validar, ya saben, hay que guardar. ¿Qué tal se raye la computadora y se cierra de la nada el programa? Ya lo guardé. Ahora sí, recién me voy a lo que es Flow Sheet y Check Initial. O sea, el primer check para que se valide el sistema. Nosotros le vamos a dar un clic y va a validar. ¿Quieres continuar? Sí. Entonces, ya está. Está corriendo, está revisando todo. Y lo que debe salirles es, no se encontraron errores. Si no se encontró errores, si te dice, apareció, se encontró un error o no se puede. Tú tienes, no sé, obviaste una flecha, no conectaste bien, un dato te olvidaste. Hay algo que has hecho. O sea, te has olvidado de hacer. Y tienes que corregirlo para continuar. Ya. Entonces, una vez ya validado, vamos a guardar esto. Voy a guardarlo con el D y lo voy a poner validado. Validado. Ok. Ya está validado el sistema. Y ahora sí vamos a pasar a rellenar los datos del proceso cíclico. Tenemos que crear un proceso donde se repita una y otra vez el mismo proceso. Esos son los procesos cíclicos. Y para esto tenemos que usar las herramientas que nos da ASPE. Llegado a esto, vamos empezando poniendo los CVs a las respectivas válvulas. Y antes se les ha hecho alcance. Acá están los CVs. Las válvulas. Tenemos cuatro que tenemos que tener en cuenta. Las cuales no vamos a operar. O sea, ya va a quedar definido. Estas no se van a modificar. Como pueden ver, haces doble clic en la válvula y seguimos el mismo esquema de especificar. ¿Especificas qué? La especificación active specification. El código indica que está abierto, cerrado o tiene flujo dependiente respecto a la caída de presión. Y uno más. Entonces, nosotros lo que vamos a modificar es el CV. El CV nos dice que es para la válvula F, 0.0095, el único dato que se va a modificar. Y ya está lista. La siguiente válvula es la BP. BP es esta de casi mucho. Sí, me ha faltado poner el nombre. BP. Para el tema de nombres, no se preocupen porque no afecta la simulación. Solo te permite ubicarte dónde, con cuál estoy trabajando y cuál voy a obtener, la gráfica que quiero. Este, ya les mencionaba, este Aspen Absorption es menos intuitivo, pero a la vez es una herramienta poderosa. Que no podemos decirle, no, es tan fácil poner los datos aquí, así, no, pero si tú no sabes trabajar, por eso que es complejo, se puede hacer fácilmente. Ya está el BP. Ahora pasamos para la válvula de purga. Especificando, pues, la última válvula, que es la BP. Ya está. Ahora sí, una vez ingresados estos CPs, porque estas no van a variar, ya les he dicho. No vamos a hacer que abran, cierren estas válvulas. La única que va a cumplir ese aspecto es la válvula de purga. Pero la válvula de purga sí va a estar dentro de nuestros límites que queremos para el trabajo cíclico. Las que están con rojo, no. Entonces, con esto, nosotros nos vamos a herramientas y organizador de ciclos. Cicle organiza. A ver, le vamos a trabajar ahora. Cicle organiza. Ya está. Insertado esto, el organizador de ciclos nos dice. Defina. Es una ayuda que nos va a dar a crear los comandos para que el simulador lo ejecute. Así que, si no hubiera esto, tendríamos que ingresar la mano todo. B1 va a hacer tal acción cuando T1A llega a tal presión y válvula de purga. O sea, para evitarse tremendas líneas de códigos, se utiliza este ciclo organiza. Entonces, tenemos lo que es cuatro pasos, los cuales van a definir. A la, al proceso de purificación de oxígeno. Entonces, acá tenemos el paso 1. Paso 1. Paso 1 está con absorción del lecho 1 y purga del lecho 2. El lecho 1, el lecho 1, el lecho 1, el B1, la cámara B1, va a entrar a un proceso de absorción. O sea, ya se ha cargado la presión requerida y está absorbiendo. Entonces, aquí es donde se va a sacar. Va a dejar 40 segundos que corra. Entonces, en 40 segundos ya se absorbe el nitrógeno y se abre la válvula. Y se permite salir a este oxígeno puro. Entonces, este oxígeno puro va a desfogar y va a salir por el producto 1. Va a seguir este camino. Todo lo que se ha retenido en lo que es en este lecho de nitrógeno, la única manera que tenemos ahorita para que no contamine el otro es que salga por la parte inferior. Se cierra la válvula de arriba para que no salga, pero abajo sí se le permite salir, desfogue a la atmósfera. En cambio, si el otro producto que es el oxígeno, el oxígeno va a ser almacenado. Si no se puede dejar escapar, tiene que almacenarse. Eso es todo ese proceso de almacenar. Ya, pues ya tenemos el primer paso, que es absorción del lecho 1 y turga del lecho 2. Está dominado por una condición de tiempo. Queremos que 40 segundos ocurra esto. Entonces, supongo un tiempo de espera. Pero un tiempo de espera bajo determinada condición. Pues acabas de ver un clic y ¿qué vas a manipular? Al manipular, tenemos que manipular variables. Clic derecho, agregar. Yo voy a manipular con el paso 1 la válvula BF1. La especificación activa. ¿Qué es esta especificación activa? Si va a estar la válvula cerrada, 0. Si va a estar abierta, 1. Si va a estar en relación lineal con respecto a la caída de presión y su flujo, con 2. Entonces, BF1 seleccionamos. Como ven, en esos 40 segundos, esta válvula, ¿qué va a hacer? Ahí tenemos la tabla de especificaciones acá. Va a estar abierta, común, totalmente abierto. Común, común, ya está. Total, tenemos altas válvulas y vamos a ir colocando todas ellas. La válvula 2, especificación activa. Lo que es la BF1, BF1, BF2 y la válvula de curva. La válvula de especificación. Ya, durante esos 14 segundos tenemos que decir qué va a hacer cada válvula. La BF2, según lo que vamos a dar en resumen, va a estar cerrada. La BF1, abierto. BF2, va a estar cerrada esta válvula. Y la BF1, la curva, la curva. La curva va a estar en 2, con flujo. Se va a abrir según la cantidad del flujo que haya. La BF1, va a estar cerrada. Y la BF2, va a estar abierta. Entonces, cuando estamos en esta etapa 1. En esta etapa 1. Ya está abierto, BF1, ya, abierto. ¿Quién va a estar más abierto? La BP1. BP1. Ya, y la BF2. Este va a estar descargando el otro lecho. Va a estar especializando el lecho 2. Mientras el lecho 1, que nosotros estamos trabajando, está a alta presión. Ya está absorbiendo. Este está absorbiendo ahorita lo que es el nitrógeno. Entonces, está trabajando. Está a alta presión. El otro está en desfase, que está absorbiendo. Pues que solo se le abre la válvula de salida, para que vaya descargando. Ya hemos dicho que la BB2 está totalmente abierta. Ahí no tenemos influencia. Ni en las demás. O sea, solo en esa estamos. Y la válvula de purga, que me estaba olvidando. Esta se va a abrir según el poco, poco no más. Es más, con el motivo de tener un, acá este nitrógeno que está saliendo por acá abajo, de mayor pureza. Por eso se le, parte del oxígeno que se ha logrado purificar, se reinyecta. Y permite una mejor limpieza, mejor regeneración de la ceolita ya saturada. Con todo esto, nosotros ahora sí ya regresamos a control. Clic derecho, control. Ya estamos, el primer lecho ya está. Ahora, de acá en adelante más rápido va a ser, porque ya no vas a hacer uno nuevo. Así estrictamente puedo decirlo desde cero. Si no, al insertar un nuevo paso, te va a decir, ¿dónde lo quieres poner? ¿Antes o después del primer paso? Después, after. ¿Quieres que sea una copia del paso 1? Sí, para que facilite lo que es la iniciación de datos. Entonces, en el paso 2, nosotros ahora vamos a hacer lo que es el desutilizado. Presurizado. Presurizado. El lecho 1. Y lo que es el... Y se va a cargar el lecho 2. El presurizado. El lecho 2. ¿Por quién va a estar dominado? ¿Por el tiempo? El tiempo te va a decir en cuánto tiempo se ha llenado. No. Acá vamos a hacerlo por una expresión. Vamos a pedirle la presión en determinado punto. Vamos a medirle y que esa sea la que queremos. Entonces, para esto vamos a agregar lo que es la presión en el punto T1A. En el punto T1A, yo creo que la presión cuando se encuentre menor o igual a 1.1 bar. Y una presión en el punto T.2A. El tope mayor o igual a 8.4 bar. Si se cumplen las dos condiciones, quiero que se detenga este paso. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el lecho 2 se cargue. ¿A cuánto? A 8.4 bar. Si llega a ese punto y el otro lecho ya se ha despresurizado, ahí quiero que termine este ciclo del paso 2. Entonces, ya está. Una vez concluido esto, este poner esta expresión, yo le doy enter. Aquí es donde Aspen te dice que yo no me responsabilizo por la mala sintaxis que hayas puesto. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Ya? Si ustedes me van a preguntar acá, ¿por qué le has puesto el punto P? ¿Qué es presión? 1A. Presión es para expresar presión. La presión que sea menor o igual a 1.1. Bueno, el punto 2A en este de acá es el punto 2A. ¿Cuánto? Creo que cae la presión. Creo que es el que va a salir. Ya, entonces, todo está uniforme en este lado. Hay que completar presión. Con esto, ya lo hemos hecho. Y ahora viene el paso del manipulable. ¿Quiénes están manipulándose durante este paso? La válvula F1 va a estar cerrada. Cero. La válvula F2 abierta. BBBP1. Cero. BBBP2. Uno. La purga va a estar con cero. Totalmente cerrada. Me interacciona en este paso. BBB1. Uno. Y BBB2. Y BBB2. Cero. Ya está. Está completado lo que es el paso 2. Ahora vamos a pasar y copiar para hacer el paso 3. ¿Queríamos que se haga copia? Sí. Paso 3. ¿Qué nos dice? Puebla del hecho 1. Absorción del lector 2. Este va a ser igualito al del paso 1. Va a ser la misma en pocas palabras. Entonces, vamos a usar el step depende para que se haga en base al 1. Como pueden ver, se puede ver los pasos previos, el 1 y el 2. Entonces, continuamos con el 1. No se va a trabajar con ninguna expresión en este paso. Entonces, acá lo que hay que verificar es los manipulables. ¿Qué válvulas están abiertas y qué válvulas cerradas? BF1. Cerrado. BF2. Abierto. BP1. BF2. 1. Pulga. Va a estar en relación lineal con la caída de presión. BW1. 1. Y BW2. Ya está. Ya estamos cerca de terminar los cuatro pasos. Entonces, yo voy a agregar paso después. Sí, ya está. En el paso 4 se regresa otra vuelta a la expresión. Uno se carga y el otro se descarga. Acá solo van a mantener la expresión anterior, que es en el paso 2. Solo vas a invertir el orden. El 1 va a pasar a ser 2 y el 2 va a pasar a ser 2. O sea, ahora se va a cargar el hecho 1. ¿Quién se va a despresurizar? El hecho 2. Para eso, vamos a ponerle su respectivo nombre. El subrizado del lecho 1. Vesus el desprezumichado del lecho 2. Ya. Ya. Con esto ya está. Los manipulables para esta etapa. El BF1 está abierto. BF2 cerrado. BF1 abierto. BF2 cerrado. BF2 cerrado. BF2 cerrado. BF2 cerrado. BF2 cerrado. Con esto al fin se concluyó todos los pasos. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué nos falta hacer? Ahora nos falta decirle cuántos ciclos va a hacer. Entonces, en el ciclo, hacemos acá un clic en el ciclo. Y se nos va a abrir la opción de ciclos. ¿Cuántos ciclos queremos que corra este proceso? Entonces, para nosotros, son 10 ciclos. 10 ciclos ya tenemos que llegar al estado estable. O sea, ya arrancó la planta y se mantiene estable. Ya está. Y ahora voy a generar todas estas líneas de código. Generate y task. Pero antes de eso, voy a salvaguardar cualquier error que haya podido comer. O sea, voluntario o involuntario. Ahora sí, voy a generar todas esas líneas de código. Generate y task. Como ven, tu computadora se empieza a cargar. Full datos. Y te dice ready. Te dice que el ciclo está activo. Con esto ya está listo. Yo puedo cerrarlo esto de acá. Y saber si tú, si está activo o no. Siempre verificando también. Acá haciendo un clic en FlowSheet. Nosotros sabemos que el ciclo no está acá. Entonces, le damos clic derecho y vemos que es activado. Una vez que está activado. Ahora sí, chicos. Estamos listos por fin para darle a la tecla RAM. Que sería correr. Voy a guardarlo una última vez. Por si me pasó algo. Ahora sí, le voy a dar la tecla RAM. Esto va a demorar 5 a 10 minutos. Cargar toda esta data. Aprovechar, estimado Álvaro. Si se puede, hay algunas preguntas que tengan los chicos. Sí, claro, Daniel. Déjame. Voy a leerte algunas preguntas que nos han llegado. A ver. Bueno, una pregunta que tenemos aquí es si podrías decirnos si es económico implementar una planta de producción de oxígeno de alta pureza. Y si es así, ¿cuáles serían las principales dificultades? En este caso, lo que cuesta más son los envases, los cuales van a aguantar la presión. Ese es en sí el mayor costo, conjuntamente con el compresor. Un compresor intermedio. Todo el proceso, aproximadamente, te saldrá en 60.000 soles. Ya que un buen compresor está por los 30, 35.000 soles. Luego te vas a estos envases y así los techos. Acá vas a hacerse todo. Y acá están los tanques de almacenamiento, acá atrás. Con rojo. Nitrógeno no se almacena, solo se almacena el oxígeno. Y mira, el equipo es pequeño. Lo gastas más en tanques y compresor para acumular aire y inyectar lo que es el proceso. Por eso que, en pequeña escala, estos son bien prácticos estos procesos. Y el Perú, en el tema del contexto del COVID, hasta ha fabricado estos equipos. Tengo entendido que los compañeros de la UNI han estado en la fabricación de esto. Los compañeros de la Universidad Católica. Todos están. No hay mayor dificultad. La dificultad sí podría ser exactamente qué válvula abrir y qué válvula cerrar. Pero hoy día, yo te estoy diciendo qué válvula se abre y cuál se cierra y cómo vas a cumplir. Yo te estoy dando todo para que tú implementes este proceso. Ya solo a ti te falta hacer un estudio económico. Cuánto te costaría la cebolita, el otro. Y en lo que es el arranque hay a finas detalles y ya está tu planta. Bueno, esa sería mi respuesta para esa pregunta. ¿Alguna otra? Muchas gracias. Sí, a ver. Dice, en la simulación de la planta de oxígeno medicinal, ¿no es necesario un sistema de enfriamiento para la reacción isotérmica? Bueno, esa reacción isotérmica es muy baja, como les estaba diciéndoles. La energía que emite el mismo aire que está entrando lo disipa. Y nosotros le hemos considerado este sistema ahorita como isotérmico. O sea, como es tan bajo, no hay. Cuando es con reacción catalítica, la energía que produce es mucho mayor. Ahí sí hay un sistema de enfriamiento, es sí o sí obligatorio. Es mínimo lo que es el incremento de temperatura. Ese es un detalle a tomar en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? A ver, una para que puedas proseguir. Una última. ¿De qué depende el modelo isotérmico elegido para la absorción? ¿Por qué se escogió el modelo de isoterma de la MIR-2? Porque yo tengo la data para esa isoterma. La isoterma de LAM-WIR es uno. Si no me equivoco, solo necesitas cuatro factores para que salga. En la extendida 2, ¿qué te dice cuando tú tienes más factores? Que la curva la tienes que atenuar más. Entonces, eso nos está permitiendo en la extendida 2. Pero eso que me dice que yo tengo que insertar más data. En total estoy insertando para la extendida 2, 2, 4, 6, 8, 10. 10 datos de cada componente del nitrógeno o del oxígeno como para que se arme la curva de la isoterma. Tipo, tú puedes usar una isoterma más simple, como es de acá, de las del tipo lineal, que te van a pedir menos datos. Pero las tipo curvas con subida siempre te van a exigir más coeficientes. Y en nuestro caso, el que se parece más para la ceolita A5 es de este tipo, usando la extendida A5. También se usa la ceolita 3X para estos procesos de separación de aire. Pero no tenía yo los datos de la isoterma para trabajarlo con esa. Hasta ahí la respuesta que le tengo. Ok, Daniel. ¿Vas a continuar? Sí, ya cargo. Sí. Listo. Bueno, acá hay algo que mostrarles. Se han procesado 1.500 integraciones para resolver estos 10 ciclos, como pueden ver. Cada cierto tramo va a decirte, se pasa al siguiente paso. Y entonces, eso te avisa. Cuando ustedes ocurra que vean que va de 900 y luego después, mira, acá está 968, 973, acaba un paso. Si ustedes ven que corre más, o sea, se va de largo su simulación, ya de lleno está mal. Tienen que ver que está mal puesto. Me ha ocurrido que pasa 1, 2, 2 ciclos. Acá, los 2 primeros. Los 2 primeros corren normal hasta acá, hasta el 73, 74. El tercero te manda error, 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 y empieza a correrse en banda. Se va hasta el 1000, 2000, chique, no se detiene. No aparece este ciclo steps, sino solo aparece integrando, integrando, integrando. Y ahí es un punto de no convergencia. No hay una solución para tu sistema. Entonces, se va a ir al infinito, porque este sistema de acá no tiene un factor de atenuación para validar datos. Entonces, si no tienes ese factor, uy, te vas a ir hasta el infinito y más allá. Ustedes, pues, tienen que tener mucho cuidado sobre el margen en el cual están trabajando. Con todo esto, como pueden ver, cada cierto tramo cambia. O sea, ya pasa del paso 2, del despresurizado, a la purga del hecho. Entonces, de la purga del hecho, ahora va a pasar al siguiente paso, que es el presurizado y despresurizado. O sea, se cumplen nuestros cuatro pasos. Una vez cumplidos nuestros cuatro pasos, vas a pasar al siguiente ciclo. Empiezas el ciclo 2, ciclo 3. Entonces, el ciclo 3 contiene cuatro pasos. Y entonces, al siguiente ciclo. ¿Qué va a ser el ciclo 4? Y así hasta cumplir los 10 ciclos. Que se puede ver, ponen acá por el último. Por el último, empieza el décimo ciclo. Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Y acá acabo. Completaste todos los ciclos. Entonces, está para ejecutar solo 10 ciclos. Yo he programado mi organizador de ciclos. Entonces, ahí acaba la simulación. Y ahora, lo que a mí me queda interpretar es cómo ha ido avanzando la composición a lo largo de toda esta data obtenida. Nosotros vamos a hacer doble clic acá en el producto 1. Es por donde sale el oxígeno. Y vamos a reporte de, vamos a resultados. Hay que hacer un clic en ahí. Resultados. Aquí va a estar los resultados obtenidos. Pero nosotros no vamos a poder verlo. Acá solo ves un número. No puedes ver todo el registro en cada segundo que ha pasado. Para eso se utilizan las formas de gráficas. Entonces, haciendo doble clic en Add Font. Nosotros vamos a crear una imagen con el nombre de, en este caso lo vamos a crear, calidad de producto. Calidad de producto. Este va a ser el título que va a tener y le doy OK. Como podemos ver por acá, está todo esto. Entonces, el nitrógeno que está por acá le hacemos un clic y se va a oscurecer todo. Nosotros hacemos un clic sin soltar y lo pasamos acá al lado del eje de las Ys. Entonces, ya tenemos el primero. Ahora el oxígeno, lo mismo. Vamos a hacer un clic sin soltar. Y ya. El oxígeno y el Y. Y, que diga, el oxígeno y el nitrógeno. Nosotros podemos apreciar dos líneas. Ya, dos líneas. Acá veo composición. Haciendo un clic, van a ver que te dice 0.94. El verde que es oxígeno. Y el nitrógeno que sale por ahí es su contraparte, 0.06. O sea, estás dentro del rango del oxígeno medicinal en promedio, obtienes 0.936. Pero yo quiero apreciar bien el gráfico. Yo veo solo dos líneas. Y esta es presión, absorción por oscilación de presión. Y acá no veo oscilación. Entonces, yo hago clic derecho. Y un zoom full. Y aquí es donde recién se ve. Cómo al hacer el cambio de válvulas, creas esa oscilación a lo largo de las composiciones. Después de un tiempo aproximado de, ¿cuánto? Acá está 90. Ya está 91. En 1.500 segundos, ya tienes lo que es oxígeno de alta pureza. Mientras el sistema se va estabilizando. Y ya va a aparecer continuo. O sea, en el onceavo ciclo, 23%. Ahí se mantiene 93, 94. No es de elevada pureza esto. Para obtener puro, puro este proceso no te lleva a tal caso. Eso téngalo en cuenta. O sea, su porcentaje de separación no es tan alto. Ahí sí, el método por destilación, fracción, es más puro. Si te llega a sacar del 99 tantos. 99, 9, así. Por este lado no es tanto la pureza. Se mantiene el 93, 94. Ahí en promedio ahí se maneja. Con esto, chicos, ustedes ya han podido ver cómo a lo largo del tiempo se ven las oscilaciones del cambio de presión. Y así podemos notar que esto sí es un proceso oscilatorio. ¿Por qué? Presurizas, 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 presurizas. Lo que acá les quería acortar es... Tú ves que la pureza va cayendo de la nada, se dispara hacia arriba. ¿Qué se debe? A que de lo que está cayendo de la pureza se cierra la válvula. Deja entrar oxígeno de alta pureza. Entonces dispara el marcador. Otra vuelta hacia la cima. Se va acabando lo que es el oxígeno puro. Entonces va cayendo su pureza. Y entonces otra vuelta se cambia y el otro recupera. Y así va avanzando. Ya ha obtenido esto. Tú lo puedes cerrar. Cierras esto, cierras esto. Y acá va a estar calidad de producto. O sea, rápido de encontrar. Haces doble clic y se abre. No hay complicación ahí. Algo más que... Bueno, hay ocho minutos. Lo haremos rápido. Vamos a ver la composición dentro de las lechos de ceolita. Para eso vamos a agregar una nueva forma. Vamos a trabajar ahora con el profile pot. Donde... Vamos a ponerle como nombre composición lechos. Los lechos de ceolita. Y le doy a OK. El puesto de acá. Ya lo tengo. Le doy clic derecho. Encontrar variables. Profile variables. Y acá es el detalle de este aspecto. No es tan intuitivo como los demás simuladores. Tú tienes que agregarlo con cuidado. Entonces yo le pongo posición acá. Y crea la distancia. Saben que tiene de 0 a 3 metros el lecho. De catalítico. Que diga el lecho de ceolita. Acá. Y entonces durante toda esa longitud. Quiero que me diga cómo ha ido cambiando la composición. Entonces para este. El perfil de la variable. Yo tengo que ingresar directamente todo el código. De 1 punto. Yo ya lo tengo el código. Layer. Que están las capas. Enposteal. Distancia. Acá. Había escrito todo el perfil de la variable. Yo le doy a Enter. Y acá arriba. Desaparece así. No ha cargado. Tienen que volver a ingresar. No. Ahora sí. Ya cargó. Si no se desaparece cuando lo cliquen en posición. Y este sí va a ir al eje de la sección. Para que se vea por la parte de abajo. Entonces. X y ya está. Ahora para agregar otro. Me hago acá en el vacío. Doble clic. Me va a aparecer un nuevo perfil. Le voy a poner nitrógeno. Nitrógeno. Va a ser por. De 1 punto. Ahí es. Muy bien. Ojalá. Hay un error. De 5 veces. En el. Versión antigua. El nitrógeno está con N2. En esta versión. Si no me equivoco. Hasta en la próxima. Le han cambiado el nombre. A. Nitrógeno. Guión. Perdón. Ya. El nitró. Va a ir para lo que es la parte de las. De las yes. Va a ir en esta parte. O sea. Tú haces. Scricion. Scricion. Y para que lo corte arriba. Una vez hecho esto. Vamos a corroborar que esté bien. Si he escrito mal el código. No va a correr. Le voy a dar OK. OK. Sí. Está bien escrito el código. Y ya puedes ver la composición. Entonces voy a terminar de agregar la de oxígeno. Profi variables. Nitrógeno. Ahora vamos a agregar el de oxígeno. Y ya está. Y ya está. Tenemos ahora sí el perfil dentro del lecho de ceolita. No sea grande. No sea grande. Y ya. Les he dicho que tiene una altura de tres metros. ¿No es cierto? ¿Dónde se ve la mayor concentración? Ya casi al final. Casi al final. Recién se llega a una pureza aproximadamente del 94. Durante todo el primer tramo no hay cambio alguno. Sino ya por el final. Ya tú puedes recién ver que ahí es donde la pureza se eleva ya para un producto terminado. O sea, este lecho con ceolita 5 sí o sí tiene que tener tres metros de altura. Porque, como puedes ver acá, con tres metros de altura recién cumples la... Otro tipo de ceolita o ese ahora último mencionaba con litio. Litio es el X. Puede que esta curva sea menor. Entonces te exija un menor tamaño de columna de absorción. Esa es una mejora que se ha ido haciendo. Es normal. El proceso siempre tiene que mejorar, chicos. Y con esto, aquí, todo lo que yo puedo darles ahorita del tema de la simulación de una planta de oxígeno medicinal. Ya tienes tú acá. Acá yo les digo en resultados. Pueden coger estos otros resultados y agregarlos a sus gráficos e investigar más detalles. Descaídas de presión. El tema de velocidad que les decía. Cómo es la velocidad, el perfil de velocidad dentro de la columna de lecho absorbente de ceolita. Acá en los lechos, acá en resultados, puedes sacar esa data. Tienes cómo el componente ha sido absorbido también. Tienes la velocidad de flujo. Tienes harto para explotar. Pero, como les digo, tienes que ser muy riguroso en la simulación de esto. Si te has equivocado en algún paso antes de esto, acá o no te corre o algo va a pasar. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo, en este proceso para simularlo, me demoré casi dos meses. Dos meses me demoré. Bueno, chicos, conmigo, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero volver a vernos. Unas gracias a los chicos de Channel World. Que sigan así compartiendo el conocimiento. Gracias, Álvaro. Perfecto, Daniel. Muchas gracias a ti, más bien. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. A las preguntas que han quedado todavía de parte del público. Voy a proyectar mi pantalla. Bien, la pregunta número cuatro que nos ha llegado es. ¿Qué otros modelos termodinámicos pueden simular adecuadamente el proceso de absorción por cebolitas? Tienes el Penn Robinson, Steve Vera, ya antes mencionado, y el Penn Robinson. Acá, otra variante que no, bueno, puede ser, es otra variante. El Penn Robinson utilizado por el Aspen High Seals, ya que tiene una diferencia con respecto al usado del Aspen. El de Aspen High Seals utiliza coeficientes de interacción binario y tiene una mejor estimación del parámetro, pero exactamente cuánto es la mejora no lo sé, pero ligeramente tengo entendido que va a mejorar tu estimación. Bueno, siempre verifican sus datos experimentales, cómo están acorde a este teórico y así corroboran si es el mejor método o hay que todavía seguir buscando uno que nos dé mejores resultados. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta número cinco. ¿Para cualquier PCA de oxígeno se pueden usar los coeficientes referidos a la isoterma y modelos seleccionados en esta simulación? ¿Y solo le cambiaría los datos de las emisiones de los tanques de absorción? Sí. Bueno, este modelo de la investigación que ha sacado ya ha sido ampliamente usado. Yo agradecería que él use estos mismos coeficientes y cambie las dimensiones. Y en un tanque o en una de estas plantas en funcionamiento, si tiene la oportunidad, compruebe qué tan lejanos están los resultados. Todos estamos para aprender y yo ahorita no tengo disponibilidad de una planta de estas. Mi trabajo de hacer esta simulación fue más del tipo teórico. Yo investigué y ahí es la manera de hacerlo. Pero así validarlo, validarlo bien. Usted, el que tenga la oportunidad de estar en una planta o en la operación de una planta de estas, que valide sus datos. Y con eso va a enriquecerse más él, porque él va a aprender muchas cosas. Muchas gracias por la aclaración. Vamos a pasar a la penúltima pregunta que nos ha llegado. ¿Cómo definió el número de ciclos en que ya se estabiliza el sistema? ¿Por qué seleccionó 10 ciclos? Sí, yo doy una primera estimación. Puedo dar 5 ciclos. Si veo que no se estabiliza lo que es la pureza del productor, voy a dar más ciclos. Porque yo sé que esto tiene que estabilizarse en el tiempo hasta volverse estacionario. Ya les he dicho que esto es una simulación dinámica. Entonces, el arranque varía todo. Va acomodándose, va acomodándose. Después de un tiempo recibe un carga completamente. O sea, yo tengo que ir probando poco a poco. Son 10, son 5 ciclos, son 10, son 15, son 20. Ya sabes, a más ciclos, mayor tiempo de espera para que salgan cálculos. Había una simulación de una columna de destilación que, siendo mi computadora buena, me demoró dos horas y media en darme los resultados. O sea, si tú estás equivocado en algún dato, o sea, vas a dos horas y media, te vas a comer de tiempo de datos erróneos. Tener, avanzar poco a poco, aunque sea, mientras puedas acortar algunas cosas, decir, hasta acá puedo avanzar y luego continúo si está bien. Ahí hay que estar atento a esos tipos de detalles. No lo defines. Esa es mi respuesta final. Poco a poco vamos viendo. Dos, tres, en cuántos ciclos se estabiliza el sistema. Ok, y la última pregunta es, ¿cómo defino los tiempos de los ciclos de generación y purga? ¿Depende de cada tipo de PCA? No, el tamaño. O sea, va a depender del tamaño de los tanques, del lecho de solita. Cuánto tiempo se carga, cuánto tiempo requiero para extraer todo el nitrógeno que está dentro de la solita. O sea, tú propones un tiempo, un primer tiempo y en base a este corres. Si ves que tu concentración de oxígeno es muy pobre, no se enriquece, entonces te falta más tiempo de limpieza. Entonces tienes que aumentar el tiempo. Ya, cumplido eso, está, avanza más o menos, necesitas un pequeño empuje. Ahí coges el de la válvula de purga, la válvula de purga que te ayude ligeramente a mejorar la limpieza. O sea, así vas ajustando, nada es definitivo. Ustedes tienen que acomodarlo como está el proceso. O sea, tú por eso, como ingeniero de procesos, tienes que conocer el proceso al detalle, al dedo. Es decir, si ocurre esto, es porque ha pasado algo allá. Entonces yo tengo que regresar al primer punto. O si no, si no conozco el proceso, poco a poco. Entonces voy aprendiendo cómo empieza el proceso, si cambio esta válvula o cambia este flujo, que ocasiona corrientes abajo. La simulación de procesos nos ayuda en ese aspecto. Con la simulación dinámica, más que todo en específico, si tú haces esto, que vas a ocasionar corrientes abajo. Algo así es el enfoque. Por eso no está totalmente definido. Según tu tipo de ceolita, tus condiciones de campo, vas a tú definir esos tiempos. Ok, Daniel. Aclarado, entonces. Hemos finalizado con la ponencia el día de hoy. En esta ocasión vamos a entregar de manera simbólica la diploma de participación al ingeniero Daniel Aybeck. Que sencillamente ha participado en esta semana aniversario, en su primer día. Y bueno, a nombre de todo el grupo, de la junta directiva del grupo, te agradecemos por esta valiosa participación el día de hoy. La segunda ya en nuestro grupo. Gracias, estimado. Chicos, sigan aprendiendo. Cada día se aprende mucho. Gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Y nada, les invitamos al público que está siguiendo las transmisiones, que el día de mañana vamos a continuar con esta semana aniversario. Vamos a tener dos temas interesantes a cargo del magíster Cristian Flores Lolo, la importancia del diseño de cemento adicionado para la reducción de emisión del CO2. Y del ingeniero Aldair Pinedo Taquilla, desafíos de un recién egresado trabajando en Europa. También, el día de mañana, también tendremos la grata participación de uno de nuestros profesores, el magíster Jorge Loaiza Pérez, con el tema de la responsabilidad y la sostenibilidad de los procesos a nivel industrial. Y esta conferencia en especial se va a dar a cabo por nuestra página de Instagram. Así que les invitamos a que nos sigan también por nuestras redes sociales. Y bueno, los siguientes días, miércoles, jueves y viernes, sábado, tendremos más conferencias interesantes que vamos a estar haciéndoles llegar por nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos por participar y hasta el día de mañana.